Música 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 Hace tiempo que mi vida no me evaló Será todo en mi dentro y hoy en mi amor Tú me decidiste no volver Aquella noche yo morí Es que esta noche ni jamás voy a reír Te voy dentro de los hijos de los que me quieran A ver si me hablas y te diré